Ya Pemex informó de la cancelación de estos contratos de su prima. ¿A usted qué reporte le dieron? ¿Cómo fue que se otorgaron? ¿Si hubo ahí algo? Pues lo que pasó es que el año pasado me vio el director de Pemex y me dijo hay aquí un posible conflicto de intereses y di la instrucción de que no se otorgaran los contratos. Y al parecer no se otorgaron esos contratos. Pero luego, como mi prima tiene una empresa, venía contratando con Pemex de tiempo atrás, se reúne, se asocia con otras empresas, ya no aparece ella como la responsable, participan en otras licitaciones y se le entrega el contrato a varias empresas, entre esas empresas la de mi prima. Entonces en Pemex no se dieron cuenta. o hubo omisión y se entregó el contrato, o los contratos estos. Entonces cuando el director de Pemex me informa, pues lo que le digo es que se acude de conformidad con la ley, porque no somos iguales. Entonces se ha dicho que aunque se trate de familiares, no va a haber corrupción, no va a haber influyentismo, nada que afecte la transformación de México. A Pemex, en el sentido de que debieron cuidar eso. Afortunadamente, pues, tengo pues la tranquilidad de que cuando me lo plantean, respondo de que no. Y eso pues me da tranquilidad y conciencia. porque pues no soy corrupto. Ese es el problema que tienen mis adversarios, que le pueden buscar y buscar y buscar. No me ha interesado el dinero. No es como ellos. Pues, pues, puede ser un periodista, pero tienen la deformación o el gusto de vivir en residencias y de tener departamentos en el extranjero. Su dios es el dinero, pues. Entonces, yo no tengo esos gustos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!